Mediante planes de registro y solicitud de antecedentes en el barrio Viento Libre, fue capturado un ciudadano de 24 años de edad, quien resultó solicitado por la Fiscalía 53, Seccional Buenaventura, por los delitos de concierto para delinquir y hurto. En una segunda acción policial en el barrio El Triunfo, fue capturado un ciudadano de 39 años de edad, solicitado por el Juzgado Penal Municipal con Función de Control de Garantías, número 9 de Cali, por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, homicidio agravado. En el barrio 6 de enero, mediante un registro a un ciudadano de 22 años de edad, las unidades de policía le hallaron en su poder 144 dosis de marihuana, efectuando la captura en flagrancia, dejándolo a órdenes de las autoridades competentes por el delito de tráfico, fabricación o porte de sustancias estuperfacientes. En el sector conocido como la Curva del Corregimiento de Juanchaco, fue capturado un ciudadano de 20 años de edad, quien portaba, según lo manifestado por las autoridades, 215 gramos de marihuana, dejado junto con las sustancias a disposición de las autoridades competentes.